Hola a todos, soy TechHan y bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a continuar con la serie de Skyrim y resulta que la última vez no guardé la partida, así que nos ha dejado pues en la última partida salvada que ha sido justo al salir de carrera blanca. De forma que lo que le vendimos al Cayita ese pues no nos lo ha contado como si lo hubiésemos hecho. Bueno, podemos aprovechar y vendérselo otra vez. También podríamos aprovechar. Muchachos, ¿qué tal la cosa? ¿Bien? Este sugiere que nos pongamos algo. Sí, claro. Vea campeón, te voy a vender primero toda mi mierda. A ver, ta 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 tan. La cerveza, el anillo, de momento me lo quedo. El anillo imperial, no, no, no. Uff, qué palo me debe llevar esto, eh. Pero bueno, de momento lo vamos a mantener ahí. El libro, también me lo voy a quedar de momento. Las flechas también. Y esto también. Huevo de araña. Esto también que pesa muy poquito. Esto la verdad es que pesa muy poco. No vale la pena. Piel de lobo. Esto tenemos que empezar a cultir y esas cosas. Ya pillaremos más. Yo sé que me arrepentiré después, pero... Ya pillaremos más. Magia. Saco de harina. Veneno. Ay, tendría que hacer unas flechillas con esto, tío. El vinacho también te lo vendo. Restaura 15 puntos de aguante. No, pero que se regenere más lento, luego penaliza mucho, eh. Y esto me lo quedo. ¿Y tú qué tienes para venderme, campeón? A ver. Espada de madera. H de combate. No, es que quiero un arma de una mano. Arma de una mano. Yo sé que el mandoble mola mucho, pero quiero un arma de una mano, tío. Esto, pero esto está muy lejos de lo que tenemos 315 de oro. Estamos lejos de comprar esas cosillas todavía. Eso puede mejorar un buff. Yo no sé para qué miro esto porque me pongo malo. El yelmo este de hierro, tío. Pero nos da 16. Y el que tenemos... ¿Cuánto nos da el casco de mierda ese? 19. De momento no. Mira, a ver si tiene... Ya veo que de armas y demás no vamos a conseguir nada. La última vez creo que le compramos poción de... Poción de curación, ¿verdad? Sí. Y escuma. Esto restaura 25 puntos de aguante. Y esto también. Esto vale 61. Y la escuma vale igual. Pues... A ver si no es fuego débil. Es que tengo un cuento más débil. No, pero veneno no te voy a comprar ahora ni de coña. Ni de coña. Eh... Poción de aguante menor. Es que no tengo pasta, tío. Paso. Ya está. Ya te he vendido bastantes cosas. Venga, y le vamos a poner algo de ropa. Porque así de tieso total no... no mola nada. Atuendo, venga. Eh... Armadura, bota, brazarete, casco y el escudo también. Necesitamos escudo y espada. Y de momento pues iremos chino-chano. Qué pedo se ve esto, eh. Peladito, peladito. Pero bueno, si así el juego funciona bien, yo encantado. Te meto así. Ya estamos reventados. Dos espadazos y reventados, tío. Eso hay que vigilarlo porque... Vamos a sufrir mucho con eso. Pero mucho. La cuestión es, ¿podría subir por aquí o tenía que dar la vuelta a toda la montaña? Yo voy a intentar subir por aquí estilo cabra, a ver qué pasa. Muy bien, entrega los objetos de valor o te destripo como a un pez. Pues sí, la verdad, pareces alguien miserable con dinero. No voy a pedírtelo otra vez. No, 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 no. Ya no, 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 no. Me ha puesto contra las cuerdas enseguida. Hay que joderse. A ver. Restauración. Vaya tela. Había que ponerme acceso rápido, ¿verdad? Aquí a las cosillas. ¿Cómo ponía acceso rápido, favorito? El Y. Vale. Destrucción. Conjuración. Buah, pero esto cuesta 132. Me parece que no tengo tanta magia todavía. Si le ponemos también a las armas el favorito, creo que también podemos elegirlo rápido. A ver. Mira, pues una curación menor. Vale. Ingredientes. No. Atuendo. Escudo. Y en las armas. El arco. Y la espada. Vale. Es decir, desde aquí podemos hacer de rápido. Venimos aquí. Vale. Más rápido que tener que abrir el menú y buscar donde tenemos cada cosa. ¡Oh, gigantes! ¡Oh, gigantes! Si un bandido me ha puesto contra las cuerdas, no quiero ni imaginar lo que me era un gigante. A ver si esto es un camino para subir. Parece que está marcado, ¿no? Con unas banderillas. Sí, no tiene toda la pinta de que esto sea el camino de subir. Vale. A ver. Otro idiota que viene aquí. Vale, venga. Adiós, tampoco voy a pirar tu piel ahora, que no tengo tiempo para esa mierda. Por suerte aquí las condiciones meteorológicas no nos afectan, porque si no, con esta nevada estaríamos ya en la mierda. Vamos a tirar de cafetillo. Joder, pero una nevada seria, ¿eh? Una nevada muy seria. Sí, señor. A ver ahora por dónde voy. Hay que ir para allá, ¿no? ¿Y esto qué es? No parece esto muy amigable, la verdad. Vamos a hacer una... Pues... Echa a correr para que pueda apuñalarte por la espalda. Pues... Pues... Me gustaría... Me gustaría echar a correr. De verdad. De verdad que me gustaría echar a correr, sobre todo para alejarme de este... De este puñado de idiotas. ¿Qué me mandaría a mí meterme ahí? A ver... Ahora... ¡Uh! Será mucho más fácil robarte cuando mueras. A ver... Bien, hemos subido de nivel. Estupendo. A ver, la que me está metiendo es un bandido idiota. Un estúpido bandido es la que me ha metido en un momento. Hacha de combate... Uf... Pero pesa un montón. Bueno, de momento lo puedo llevar, ¿no? Otra de piel... Se ven más a cuenta las botas de piel. Por cada uno de peso vale 10. En cambio este... Por cada uno de peso vale 9. Más o menos. Me voy a llevar las botas. Me tienen localizado esos imbéciles. Que no quiero nada con vosotros, idiotas. Se olvidarán de mí si me escondo un poco o qué. Me tienen bien localizado. Yo me voy a esperar un poco por aquí. A ver si... Por lo menos recuperamos resistencia. Y podría subir el nivel ya, ¿no? Sí, 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 sí. Yo lo entiendo, tío. Me voy a poner aguante. Siempre empiezo con salud. Pero me voy a poner aguante porque es que estamos en la mierda, tío. La resistencia se nos va... Se nos va enseguida. Vale. Si podemos mejorar ahora mismo armadura pesada, por ejemplo. Fuerza arrolladora. Aumenta el inicio de armadura pesada en un 20%. Yo me pondría armadura pesada. Así. Toysi. ¿Dónde estás? Me encantan los desafíos. ¿Qué es lo que me ha visto, tío? Ah, hay que venir otro por aquí. A esta te la llevas, pero bien. No, pero no pegue fuerte. Pegas flojillo, hombre. No vivirás para ver el amonete. Vale, un idiota menos. Zúa, oro. Oh, yermo de hierro. Este me da 20 de armadura. Este me da más que el que tengo yo. Voy a coger todo y ahora me miro el equipo a ver qué tal. Y otro escudo de hierro. El hacha no. El hacha tiene 10 y el arma que tengo yo. Bueno, ¿para qué hablaré? ¿Para qué hablaré? A ver, hay que acabar con el idiota del arquero ese. Bueno, el idiota del arquero y sus colegas. Y si nos equipamos antes, no estaría mal, ¿no? A ver, hemos dicho que el arma esta de acero. H de combate. Este hacha de guerra tiene 10 y la espada que tenemos, 9. Pues, hacha de acero. Y en atuendo tenemos la armadura de hierro esta que nos da 13 y la armadura imperial da 32. De momento la armadura nos da más. Pero esta armadura de hierro también nos da 32. Pues nos cambiamos y nos quitamos la armadura imperial esta que no me gusta nada. Botas imperiales nos dan 13. Y la bota de piel, 6. Y la de hierro, 13 también. Pues fuera las imperiales. Si me puedo quitar la ropa imperial, mucho mejor. El yelmo de hierro este, 20. El casco nos da 23, eso sí. Pero es que si no me puedo quitar la apariencia de... La apariencia de imperiales, que no me gustan un pelo los imperiales, tío. Ven, muchacho, ven. Pero ven aquí. Quiero pelear contigo, no contigo y con el arquero. Hostia, otro arquero por el otro lado. Cabrones. A ver, con todos a la vez no vamos a poder pelear. Si podemos pelear con el tío del mandoble primero. Y luego nos vamos a por los... Que sí, que sí. Oye, hay más todavía, eh. Oye, un recebimiento muy caluroso. Si, otro más por allí. Mira, vamos a por este rápido. Joder. Mandoble de hierro, pa' ti. Almudadona tachonada. Vale, esta me la quedo. Esta se vende bien. Uy, esos zapatos son muy tiesos. Eso nada. Vale. Despedaza esto, pringao. Joder, macho. Flechitas, muy bien. Cerveza también me la llevo. La armadura de piel, como que no. Las botas de momento sí. El arco... No. No, porque ya tengo uno y no me vale. Peso dos, valor diez. Tampoco. Por cierto, ¿puedo coger las flechillas del suelo? Sí, ¿verdad? Pues me las quedo. A ver, nos quedan dos idiotas que no paran de tirar flechas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Joder! ¡Joder, macho! Ahí. Se acabó la tontería, hombre. Pero nos han puesto... Nos han puesto finos. Esto no lo quiero, esto tampoco. Las flechillas sí que sí las puedo pillar. Aunque me da mi que con la distancia de dibujado que tenemos actualmente va a ser complicado poder usar el arco, cuando veamos los enemigos estarán muy cerca ya, pero bueno. Vamos a cambiar también, ahora se pone a guardar, vamos a cambiar la espada imperial, esta que la teníamos como favorito y pondremos el hacha. No miras que hay más idiotas por aquí, dime que se han unido los que estaban aquí al cachondeo. Y estoy hecho una mierda, eh. Es que no hace falta eso, que ya hemos puesto por aquí el acceso directo, precisamente. Precisamente para evitarlo, porque no tengo el escudo aquí, ahí está. Pues ya estamos aquí, tío. Venga, a ver que tal se nos da esto, que recuerdo que este primer sitio era complicadillo. Por lo menos, para el punto en el que estamos, que somos bastante tiesos. Que carga o no carga, yo voy a tirar de cafetillo mientras. Vale, pues ya estamos aquí. Lo que sí que voy a hacer va a ser... Toma, tío. Voy a acercar un poco la cámara. Ahora, porque desde lejos sí que tenemos mucho ángulo de visión y tal, pero... Vamos a ponerlo un poquito más cerca. Porque a la hora de pelear cuerpo a cuerpo, como que me cuesta... Un poquitín... Un poquitín mate la cuenta. Amatista, mmm... Para mí. Peso 1, valor 4. Y esto solo me da curación. Bueno, si me da curación, yo me lo llevo. Esto vale... 10, berzalete de piel también. Y espada de hierro, pesa 9 y vale 25. Debería valer 90, para que... Por cierto, la espada tiene daño 8. No lo quiero. La garra dorada. Escucho voces por ahí. Recupere la garra dorada. ¿Escucho voces por ahí? No. Vaya. El shiru no es nuestro fuerte, la verdad. El shiru no es nuestro fuerte, la verdad. ahaha. ¡Revientalo, hombre! Primero saquear. Esto es lo primero. Después ya seguimos peleando. Bien, el hacha de guerra. Daño 9. Peso 11, valor 30. No. Señorita. Señorita, ¿cómo va eso? No sé. Hombre, la idea era reventarte, pero... Pero le quieres dar de una vez. Ay, 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 ay. Eso ya me ha gustado más. Eso me ha gustado más. Flecha, armadura... Me parece muy bien. El arco de caza... Este tiene pinta de ser mejor que el mío. Y de haga de hierro. Con daga de hierro no la quiero. Mi arco de tieso... Tiene de daño 6. Y este tiene de daño... 8. Para mí. Para mí, pero del tirón. Objetos... Objetos... Armas... Este... Este mejor. Pues este, fuera. Fuera. Y este le daremos aquí, favorito. Ahí te quedas. Me saco de dormir. Podemos echar un... Una cestecilla, ¿no? Uy, qué fácil está. Una antorcha. Me parece bien. Oro. Poción de magia. Pues vale. Y esto, pues también me lo llevo. Estoy teniendo espacio. Y esto, ¿qué? ¿Me lo puedo llevar? Tiene algo dentro interesante. Más esquives de estos. Pues ya está. Lo que sí que podríamos echar... Aquí podríamos cocinar. No. Necesitaríamos un... Un caldero. Me voy a poner también el... La antorcha como favorito. Antorcha. Y así vemos cosas que no veíamos antes. Como por ejemplo el paisano este. Armadura. Botas. Y la espada te la quedas para ti, campeón. Y eso no es nada. Vale. Pues ya hemos registrado todo esto. Está todo saqueado. Y ya podemos continuar. Aquí no dejamos nada, ¿no? Sí que dejamos cosillas. Mira. Tenemos un escudo de hierro. Índice de armadura 22. El que tengo yo es igual, ¿verdad? Porque si no me lo llevo. Escudo de hierro. Sí, es el mismo. Y ese arma... Es un hacha de guerra de hierro. Que eso es una mierda. Esquiver vacío. Pues lo que sí que vamos a hacer va a ser pegar aquí una sobadilla de una hora, por ejemplo. Eso debería de darnos... El personaje se despierta descansado. Espera. Espera. Eso debería de darnos algún atributo activo. Reforzar el grito. Despierta. Descansado. Las todas las vidas mejoraron un 5% más rápido durante 8 horas. Ahí está. Y si guardamos la antorcha, yo creo que mejor, ¿eh? Digo, vamos. No es que vayamos en sigilo y eso, como solemos ir siempre. Siempre suelo utilizar el mismo personaje. Un asesino ladrón, así en sigilo todo el rato y tal. Pero esta vez voy a jugar diferente. Vamos a jugar con un guerrero. Esto está vacío. ¿No ves que pone vacío, campeón? Con un guerrero repartiendo tortas así ya desde el día 1. ¿Para allá o para allá? ¿Para dónde es? Lo ponen y para allá. Entonces, ¿para allá qué hay? Obviamente, para allá no hay nada. Ha quedado bastante claro. Otro esquiver reventado que me voy a llevar a su cola de esquiver, por supuesto. Y aquí tenemos cosillas para saquear. Esto hay que ponerse en primera persona. Yo es que en primera persona no me gusta pelear porque me pierdo. Mira, una poción de aguante. Envoltorio de lino. Eso es para vosotros, hombre. Eso es para vosotros. A ver qué más encontramos por aquí. ¿Llevamos un rato sin que parezcan enemigos? ¡Ja! ¿Para qué hablo? Sí, sí. Lo que tú digas, tío. Te quieren morir de una vez, desgraciado. O sea, pues me ha metido... Me ha metido pero bien, ¿eh? Yo digo, aquí hacemos un intercambio de golpes y a ver quién cae primero. Pero no. Caigo primero yo. Y voy a tomar otra y todo. Fíjate lo que te digo. Ahora sí, ¿eh? Yo digo, aquí es un intercambio de golpes y triunfamos, pero... No te flipes tanto, no te flipes tanto porque... Todavía somos unos... Unos peleles. Ahora sí que voy a aprovechar para subir ese nivel. Y ahora sí que me voy a poner salud. Salud. Ahora sí, ¿eh? Vale. Puedo subir. Esto todavía no. Requiere... Armadura pesada a nivel 30. Estamos a nivel 20. Pues nada. Bloquear a una mano. Llevo a una mano que te las amas. Infligen un 20% de daño adicional. Pues este para mí. No hay ningún idiota aquí. No. Y nos encontramos aquí el primer puzzle. Un puzzle sencillito, ¿eh? Un puzzle sencillito. Vemos tres figuras. ¿Vale? Una serpiente. Una que se ha caído. Que es esta de aquí. Y un delfín. Entonces la combinación sería serpiente. Serpiente, serpiente. Delfín. Debería de ser esa la combinación. Vamos a colocarla. Serpiente, serpiente, serpiente y delfín. Y ahora a ver si es la correcta o nos fríen aquí a flechazos. Correcta, sí señor. Puzzle sencillito, ¿eh? Es el primero, no lo van a poner muy difícil. Ya se complica la después, ya. A ver qué más vamos encontrando por aquí. Buf. Veo un montón de enemigos ya. Y encima me han visto. Pero es que aquí no hay nadie. ¿Cómo que me han visto? Ah, son ratas. Y se van. ¿Hola? Rata, rata, por aquí. Hostia. Vaya bimbazo se ha llevado la rata. Tenemos un... Una rata justo ahí. Hostia, como saltan, ¿no? Las ratas. Aquí cuando le metes una hostia. Ven aquí. Vale, vale, vale. Tranquilo, campeón. Ya está. Que ya está, tranquilo. Vale. Y el libro vale 60. Pues me lo llevo del tirón. Coger. Ni lo dudes. Vamos a quedar esto. Esto está vacío. Un cofre abierto. Que no hay mucha cosa. Una vacía. Y una gema de alma que también me la llevo. Vamos a bajar por ahí para continuar. Pero esto ya lo vamos a ver en el próximo capítulo. Lo vamos a dejar por aquí porque se nos está haciendo un poquito largo el vídeo. Así que... Pues nada, gente. Lo dicho. Lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.